A través de estas imágenes, Zeus presenta su colección Primavera-Verano, una propuesta que combina modelos clásicos con las últimas tendencias. Plataformas bajas corridas con suelas antideslizantes se integran a esta colección, que es una apuesta fuerte a la practicidad. Con una tira ancha o con varias tiras, las capelladas indican que la primavera ya está entre nosotros. Colores neutros, pasteles y metalizados predominan en esta colección, que comparte cartel con sandalias de tacos chinos que exhiben cueros grabados y reptil. Se completa esta vista con bandolera de gamusa y flejos. Damos una vuelta de página para mostrarles sandalias de tacos cuadrados de 5 centímetros o sandalias de taco medio, pensadas para mujeres que apuestan a lo clásico. Sobriedad y elegancia se conjugan en estos diseños de cueros lisos y grabados, en los que predominan los colores de la tierra, nude y negro. La cartera de generosas dimensiones, de eco cuero combinado, es de la partida. Para quienes buscan diseños frescos y juveniles, las sandalias con bases de simil corcho o forradas con yute son excelentes alternativas en las que sobresalen las capelladas de tiras de cueros lisos grabados y de reptil en colores neutros y metalizados. Se adosa a la pasada la cartera de cuero de grabaña. En la vista final se aprecian algunos adelantos de la colección de fiesta, que incluye elegantes estiletos boca de pez, además de sofisticadas sandalias de tacos anchos y altos que se combinan con plataformas y puntas redondeadas en materiales metalizados. Le cuento las formas de pago, con tarjetas 3 y 12 cuotas y de contado efectivo le hacen un descuento. Quedan algunos saldos de la liquidación otoño-invierno que puede pagar de contado con 40% de bonificación y con tarjetas 30% off, realmente para aprovechar.